Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, como le he venido anunciando, el consultor financiero, muy, muy prestigioso, Mario Di Constanzo. Mario, antes del corte dábamos cuenta de estos datos. Estos no son otros datos, son datos duros, ¿verdad? Dos millones de personas masivamente retirando dinero de sus Afores, casi 22 mil millones de pesos. Más de un millón de tarjetas de crédito canceladas también en el lapso de un año, de marzo a marzo. ¿Qué dirías que representan estos hechos, estos datos, estas cifras, Mario? ¿Qué es lo que están reflejando? Buen día. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, están reflejando directamente el fracaso económico que ha tenido la actual administración. El desempleo que continúa creciendo está imbatible, este desempleo. Y te voy a dar unos datos incluso más dramáticos de la propia página de la CONTAR. Durante lo que va de la presente administración, es decir, 2019, 2020 y hasta el mes de abril, 3.7 millones de personas han solicitado su retiro por desempleo. El gobierno, si lo vemos en la otra cara de la moneda, los empleos generados durante lo que va de la presente administración, pues tienen un saldo negativo. Hay que recordar que en 2019 se crearon 342 mil empleos, en el 2020 se perdieron, y los empleos generados al mes de abril de este año, es decir, en este año, apenas son 292 mil plazos. O sea que estamos viendo que los retiros por desempleo superan por mucho, como por cinco veces a los empleos generados durante la presente administración. Si a eso le añadimos que la inflación ha empezado a repuntar y fue de 6.1% en el mes de abril, que el precio del gas creció 36.1%, que el precio de la canasta básica creció 10.3% en abril, y que la economía cayó 2.9% el primer trimestre del año, pues explica este cóctel explosivo que ha hecho que las personas, o bien dejen de pagar sus tarjetas, se las cancelen del banco, o ellos mismos las cancelen. Y esto explica este fenómeno. Te voy a dar unos datos. A ver. Es cierto, un millón de tarjetas de crédito menos, esto se explica por dos razones. Tú recordarás que el año pasado se ofrecieron programas de reestructura, al cual se adhirieron 3.3 millones de créditos de tarjeta de crédito. Sin embargo, aún y con esto, la cartera vencida actual en tarjetas de crédito es de 22 mil millones de pesos, y la pérdida esperada de esta cartera por parte de los bancos es de 43 mil millones de pesos. Y esto es lo que explica esta cancelación o esta desaparición, vamos a decir, del mercado, de 1.3, 1.2 millones de tarjetas de crédito, obviamente concentradas entre los siete principales bancos del país. Entonces, estamos generando un cóctel explosivo, la falta de empleo, la inflación, y pues las deudas en tarjeta de crédito. Pero, a ver, Mario, los otros datos dicen que estamos en una recuperación económica, eso es lo que ha dicho el propio presidente. Y por otra parte, vemos estimaciones del propio Banco de México, dime si me equivoco, o de alguna otra entidad, incluso internacional, que hablan de que va a haber un crecimiento en la economía en este año. ¿A quién creerle? ¿Para dónde nos hacemos? Mira, yo creo que hay dos cosas que, pues, finalmente han condicionado estas cifras, el Banco de México y las agencias internacionales. Primero han condicionado esto al tema de las vacunas, ¿no? A que se avance en el tema de las vacunas, cosa que no ha sido así. Arturo Herrera ayer dijo que para el mes de junio habrá 80 millones de personas, o 50 millones de personas vacunadas, cuando esto no es cierto. Apenas tenemos en poder, según las autoridades, 30 millones de vacunas y se han aplicado mucho menos. Entonces, esto es algo que las agencias internacionales tendrán que descontar en su momento. Otro tema que va a empujar un poco a la economía mexicana, y lo están diciendo, pues por el crecimiento del comercio y del sector exportador, porque Estados Unidos sí se está recuperando. Estados Unidos generó 1.3 millones de empleos en el primer trimestre o cuatrimestre de este año, que es también lo que explica el tema de las remesas. Pero eso es lo que está jalando la economía mexicana, pero va a jalar a solo un sector, al sector exportador. El otro sector no va a ser jalado, entonces lo que vamos a tener es un crecimiento, sí, no como dicen las agencias del Banco de México, pero un crecimiento que va a generar una mayor desigualdad todavía, porque va a haber sectores en la economía mexicana que no crezcan y que están viviendo esta situación. Entonces, el presidente confunde o quiere confundir con sus otros datos. Aquí están los datos duros que muestran que no hay tal dinamismo en la recuperación. Sí, Ricardo. Ahora, una y otra vez se argumenta por parte del gobierno la pandemia como condicionante de la actual situación económica, pero dime, ¿hemos hecho lo que tendríamos que haber hecho con este factor de la pandemia para que, si no resolver del todo los números de la economía, digamos, en relación a como veníamos en 2019, sí haber paliado sus efectos y hacerlos menos graves? No, definitivamente no lo hicimos y no se hizo, no lo decidió así el presidente, porque fue un capricho, recordarás que él dijo que no iba a apoyar empresas, que no iba a rescatar empresas, cuando en todos los países del mundo se apoyaron a las empresas precisamente para mantener las fuentes de empleo. Aquí no se hizo y estamos pagándolo. Hoy mismo hay algunas notas en los medios que refieren que 106 mil personas que eran empresarios, vamos a llamarle así, que tenían actividades por su cuenta, pues dejaron de tenerlas, porque perdieron esas empresas. Entonces, a todo esto se suma esto, porque no hubo estos programas de apoyo como se dieron en la mayoría de los países del mundo. Y esto lo estamos pagando, porque esto va a retrasar, yo te diría, más de un año la incipiente recuperación económica. Y al final del día, el presidente que dijo que no se iba a endeudar para rescatar empresas, pues la deuda creció. Ahora debemos, estaba haciendo cuentas yo el otro día, durante la presente administración, la deuda ya creció 2 billones de pesos. ¿Y en dónde están? Vuelvo a preguntar, estos 2 billones. A ver, a ver, ¿estás hablando de qué? ¿De 2 billones? 2 billones de pesos. O sea, 2 millones de millones. Exactamente, 2 millones de millones es lo que ha crecido la deuda durante la administración del presidente Obrador. Y no se explica en qué, porque no tenemos programa de reactivación económica, no rescató empresas, no mantuvo empleos, y seguimos con la deuda. ¿En qué medida las tres, o diría hasta cuatro grandes obras, pero las tres muy emblemáticas del aeropuerto de Santa Lucía, el costo de la cancelación de Texcoco, que ayer seguramente, como eres un hombre informado, leíste el artículo del señor Urzúa, que renunció como secretario de Hacienda, pues casi casi al inicio de la administración actual, a ver, ¿en qué medida la cancelación de Texcoco, el costo de Santa Lucía, el costo del tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, además del transísmico, ¿en qué medida estas obras gigantescas del actual gobierno han incidido en la actual situación de la economía, Mario? Bueno, yo creo que te diría, han incidido en que se han malgastado los recursos de las finanzas públicas, no han tenido el impacto en empleo esperado, han incluso ahuyentado inversiones. La decisión del aeropuerto no solamente fue costosa, e independientemente de lo que haya dicho, o quiera decir, el Auditor Superior de la Federación, el costo, yo me quedo con el primer costo, con los 331 mil millones de pesos, por una razón muy sencilla. A ver. Todavía debemos, todavía hay 70% de bonos en circulación que van a tener que pagar nosotros o nuestros hijos. Y esto, pues, se tiene que contabilizar, porque al final va a ser un costo. Pero incluso yendo a más, el 85%... Se quiso eliminar esos bonos, ¿verdad?, del costo, ¿no? Así es, esa es la gran diferencia. Para bajarlo a 100 mil, nada más. Nada más 100 mil millones. Y dice el señor Urzúa, no, son por lo menos otros 100 mil, o sea, 200 mil millones. Estamos hablando de cualquier manera de cantidades gigantescas. Yo me quiero imaginar 100 mil millones de pesos repartidos en créditos blandos para micro y pequeñas y medianas empresas. Es a lo que iba, precisamente, y tienes toda la razón, Ricardo. Si con ese dinero tú lo hubieras invertido, lo hubieras destinado a un programa de reactivación económica, de apoyo al empleo, de apoyo a las empresas, te aseguro que la situación que estaríamos viviendo no sería la misma. ¿Por qué? Pues porque hubo un nulo apoyo. Ahí están los datos internacionales. México fue de las economías que menos apoyó, ahora sí, que a su economía con estas cosas. Y lejos de eso, pues el mensaje que se mandó a los inversionistas, pues fue un mensaje muy negativo. Entonces, claro que están incidiendo los errores de política económica que tuvo el gobierno el año pasado, pero además siguen incidiendo, porque estos cuatro proyectos que mencionas, pues representan el 85% del gasto federalizado y están concentrados en cuatro o cinco estados. Entonces, esto pues está dañando a la economía, Ricardo. Ya sabes que ese espacio siempre ha estado abierto, pero por ahora el tiempo nos presiona, nos queda un minutito más. Algo que no te haya yo preguntado y que quieras puntualizar sobre el actual momentum económico, Mario Di Constanzo. Sí, yo creo que esta situación se va a perdurar por lo que va del año. Me parece escandaloso que 3.7 millones de personas hayan tenido que solicitar su Afore, porque quiere decir que no tienen empleo y que el gobierno haya generado apenas cuando mucho la quinta parte. Mario Di Constanzo, gracias, gracias. Ha sido muy aleccionador escucharte. Te mando un abrazo. Gracias. Buen día. Igualmente. Muy buenos días. Un saludo a ti y a todo tu auditorio, Ricardo. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx